Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quiera que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haiga pedazo la vida, si una vez con locuras te amé, hoy de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha logrado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo mi recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos, en el tren del olvido me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengo de ti te lo doy, pero no te regreso a tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha logrado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré. te lo juro por Dios que me mide. tu me mide. No volveré. No volveré.